Hola amigos, bienvenidos al estudio. Vamos a ver la nueva herramienta que tiene Windows 11 para retocar imágenes. Irá llegando a todos los equipos poco a poco, aunque de momento está en fase de prueba. Si quieren tendrán que ir al programa Windows Insider. Eso se hace aquí en el logo de Windows. Pulsan con el botón derecho, van a configuración, entran a Windows Update. Tienen aquí el programa Windows Insider. Es entrar ahí y registrarse en alguno de los programas. Tengo la versión Canary en la cual se van poniendo los últimos cambios de la plataforma, pero claro, te convierte el equipo en más inestable. En cualquier caso, esperen a la siguiente actualización que tenga esta herramienta. De todas formas, si lo quieren ir viendo ya, os lo enseño cómo funciona. He creado esta imagen con un lunar con inteligencia artificial. Es un lunar un poco bestia, dos lunares. Igual no va a quedar del todo bien, pero sirve de ejemplo para que vean cómo funciona y dónde está. Y eso. Pues van a la imagen, pulsan con el botón derecho y abren con fotos. Ahora pueden pulsar el atajo del teclado Control-E o se van aquí al icono de Editar imagen. Clic izquierdo. Aquí está lo nuevo, la función de retocar. Detenemos aquí información. Pulsamos en un punto para corregir la imperfección. Y para desplazarnos, arrastramos con el botón secundario del mouse. Pues vamos con el ejemplo. A mí me gusta pulsar Control-Arrastro para ampliar. Arrastro con el botón derecho, manteniéndolo pulsado. Voy a ajustar el tamaño. Y voy a empezar a corregir. Voy a ajustar un poquito más. Ahí que se camufle bien con la piel. Y bueno, ha quedado bastante decente. El otro ya es muy grande, es un volcán, se va a notar demasiado. Pero bueno, vamos a darle ahí caña. Cuando esté a vuestro gusto, si no quieren ajustar ni aplicar ningún filtro ni nada, pueden ir aquí a la flechita y la guardan. Así eliminamos la versión original. Para guardar la original y esta nueva copia, pues es guardar como copia. Le dan y ya pueden guardar como se guarda cualquier cosa. Muchas gracias por la visita. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.